Respecto de la construcción y mejoras que se realizan en el exprovincial, los vecinos de Roca al Norte entienden que es una buena noticia. Me parece una medida muy, muy positiva, muy positiva en este caso de la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Yo creo que eso va a revitalizar enormemente la actividad comercial de la zona. A la par que estoy seguro que eso también va a mejorar las condiciones de seguridad. El hecho de que haya afuerencia de gente, ahí va a haber muchísima gente y va a venir a practicar sus gimnasias, sus caminatas. Eso va a traer también mucho mejor actividad, como digo. Va a tener un mejor aspecto todo, porque lo van hermoseando, lo van poniendo bonito. Creo que sí va a cambiar bastante. ¿No hay otro paso que dar? Sí. Vigilancia, control, placero, que no destruya, que no rompan las cosas que se están haciendo. En tanto, los vecinos de Roca al Sur entienden que servirá como nexo de integración de una amplia barriada. Sí, es lo que uno espera. La consideramos, lo que vivimos acá hace años, como una zona muerta. Esperamos que, la verdad, se llene de gente, de gente que viene a hacer deporte o viene a hacer actividades físicas. Usted va a cualquier plaza dentro de cualquier otra de las avenidas y está lleno de gente. Aquí no, o sea, ustedes vienen acá y no pasaba nada. Sí, pienso que sí, si lo mejoran, lo iluminan. Antes, por ejemplo, en aquel sector venían siempre los parques de diversiones, los circos. Hoy va a ser para la comunidad. Sí, no sé exactamente qué irán a poner, pero me imagino que más césped.